Señora representante de Puno, así mismo al doctor Osman, señores productores de diferentes sitios de Huancané, en este momento yo quiero divertir los otros, unos cuantos pas, ¿no? En nuestras experiencias, porque las, esto, o sea, de los antes y ahora, ¿no? Las mujeres antes, antes, totalmente humillados erábamos, por los varones, por los esposos, ¿no? Pero hoy en día las mujeres ya no estamos así, ¿por qué? Gracias a CARE Perú hemos asistido en las reuniones, nos han capacitado, ahí hemos asistido, y ya vamos a aprender siquiera a expresarnos algo, entonces siquiera hemos viajado con nuestros ganados a otros sitios, ¿Quién pensaría una mujer que pudiera ir con su ganado de acá de Huancané hasta Arequipa y más allá hasta Lima? Pero hoy en día una mujer, ya vendemos en cómo sacarnos la cuenta, todo eso, ¿no? ¿Y por qué? Aquellos años, ¿no? Las mujeres solo eran para la casa, los varones, nuestros papás, ¿no? Nuestros padres decían, ¿qué decían? Las mujeres, ¿para qué van a estudiar? Eso es un desenfugón nomás, para la casa nomás, pero en cambio hoy en día nosotros no llevamos esa idea, sino las mujeres, ahora ya hay las mujeres que estamos educadas ya, ya hay, por ejemplo, mujeres congresistas, hay nuestra alcaldesa que hay en Lima, entonces muy bien, nosotros acá podemos salir cualquier otro, esto, ¿no? Podemos ocupar otros cargos, entonces aquellos años, pero no era así, ahora hoy en adelante, nosotros con esa experiencia que tenemos, ahora que somos amas de casa nomás, nosotros no podemos quedarnos así, en bajo a nuestros hijos, sino tenemos que sacarlos de más allá adelante, ¿por qué? ¿cómo? ¿de dónde? Pero nosotros ahora, mira, ¿qué somos acá? Mira, lo vemos nuestros todos, toritos que vemos acá, mira, bien engordados, antes no engordábamos así, las mujeres, paseábamos en cerros nomás, le llevamos a la pan, así nomás, ni siquiera conocíamos lo que eran los alimentos balanceados, ni teníamos ni alfalfa, nada, pero ahora hoy en día, siquiera ya lo tenemos alfalfas, ¿no? Alfalfas, ya conocemos concentrados, entonces, hoy en día las mujeres ya lo sabemos preparar también, también participamos en las reuniones, en todo allá, porque las mujeres tenemos más trabajo que los varones, mira, ve, los varones que tienen un trabajo, digamos, ya, mi experiencia, a ver, un profesor, que yo le alisto como a un niño, me levanto temprano, le preparo su desayuno, después el marido baja, se alista, feliz, se va, entonces nosotros, en cambio, no son esos nomás, ¿qué tenemos? Tenemos que lavar los niños, alistarlo al hijo, encima los ganas, tenemos que estar cuidando, no es eso nomás, yo aquí, listo, como somos del campo, tenemos el trabajo de hacer la chacra, ya ves, ¿quién tiene más trabajo? Los maridos o las mujeres, a ver, ¿quién tiene más? no, nosotros es lo que valemos más, así es que, entonces, siempre así, ¿no? Entonces, este tiempo, nosotros ya estamos sobresaliendo ya las mujeres, aquellos años, nunca nosotros así podíamos, esto, siquiera hablar, mediante así, reuniones, nada, éramos totalmente desmoralizados, siempre, en la casa nomás, ¿quiénes nomás iban? Los varones nomás. Ahora, desde que hemos tenido nuestro ADNI, las mujeres, estamos siempre adelante, juntos, igual que a ellos, entonces, ese es nuestro, entonces, ahora, de hoy para adelante, nosotros no queremos quedarnos así nomás, sino, así como somos gama de casa, nosotros queremos más capacitaciones, todo, entonces, nosotros podemos, estamos dispuestos nuestros tiempos para asistir en esas, entonces, nosotros vamos a lograr más, entonces, ya vamos a estar igual que los varones, ya no hay diferencia que los varones son de pantalón, que las mujeres somos de pollera, o sea, si no, igual derecha, ya tenemos, ya te voy, ese es el día mío, ese es mi experiencia.